Madrid estrena la primera exposición de Street Portrait en formato 360 grados. Se trata de la instalación Retratos con Alma que cuentan historias, una original muestra de imágenes de personas que envuelven al espectador y con las que puede interactuar. Es una exposición única que muestra los rostros anónimos que dan vida a las calles de Madrid, pero no solo nos hemos querido quedar con esa fotografía de esos retratos, sino que hemos querido ir un paso más allá y buscar la historia que tienen detrás junto con los lugares y los sitios donde han sido fotografiadas. Se trata no solo de mostrar los rostros de los protagonistas de las fotos, sino también las historias que hay detrás de cada uno y los lugares especiales que han marcado su vida. Unos rincones a los que regresan cuando quieren tomar conciencia de lo que son. Significa que entraréis en el cubo y vais a ver todo a vuestro alrededor. Se hace la fotografía y podrás girar y verás lo que pasaba justo en el mismo momento, tanto delante como detrás, como a cualquier lado tuyo. En la muestra impulsada por National Netherlanden conviven fotografía y realidad en homenaje a las historias cotidianas que suceden cada día a nuestro alrededor. Retratos con Alma es la continuación de las dos ediciones anteriores dedicadas a la Street Photo. Este año, no obstante, ha apostado por un nuevo formato de narrativa visual que muestra la realidad sin dejar nada fuera del plano. Mi fotografía favorita es la de Chano, porque además de trabajar en el mismo entorno que coincidió, que los dos somos técnicos audiovisuales, pues me gustó la historia, el contexto donde está ubicado. La muestra Retratos con Alma, que cuentan historias, se podrá ver hasta el 7 de octubre en Príncipe Pío, en las inmediaciones de la estación. ¡Gracias!